Hola mi gente, en una sociedad que necesita divertirse, recrearse, entretenerse, tenemos a los templos full, los gimnasios full, la yoga full, los terapeutas full, las carreras full, los bicicleteros full, yoga full. Ah, pero usted ve que para hacer jornadas, para limpiar, recuperar y mantener el medio ambiente no hay, por eso es que hay podredumbre, infecciones e insaludidad por doquien. Y entonces vamos a comenzar, ya la lucha comenzó para frenar la toxicidad del ambiente, te invito este 5 de junio, Día Mundial del Ambiente, al festival Yo te amo Ambiente. Vamos a vernos, del 5 al 11 de junio, te esperamos. Les saldó Cheslin Salcedo, guayanista.